San Luis Potosí Yo nací en San Luis Potosí Después me fui a vivir a Manzanillo, Colima Ahí estuve viviendo 11 años, alrededor de 11 años Y ahí hay una escuelita filial de Atlas en la que desde que llegué yo estuve ahí Después hubo un torneo acá en Guadalajara Y pues ahí hubo visores que me llamaron para hacer otras visorías Ahí en fuerzas básicas ya de Atlas, de SICAF Por ser aguerrido, me gustaba mucho tener el balón, ir, correr Yo creo que eso fue una de las cosas por las que más llamé la atención Yo creo que sí, que todos los valores los he tomado del fútbol, la verdad O sea, en la escuela también te inculcan los valores Pero no hay nada como compartir cancha con tus amigos Con gente desconocida que terminan siendo tus mejores amigos Yo creo que la constancia más que nada es lo que te va a llevar a donde tú quieres estar Pues fue yo creo que una de las cosas más bonitas que me ha pasado aquí en Atlas Yo creo que el proceso sí es bonito, pero es muy difícil Pero sí de las cosas que más he disfrutado es de ser campeón Era la primera o segunda temporada que yo subí a la sub-20 Este, me tocó y me tocó hacer muchos esfuerzos para estar principalmente en la sub-20 Yo creo que lo que nos dijo Jerry que a mí nos va a olvidar Fue que nosotros íbamos a hacer también historias y quedáramos campeones Debemos a quedar grabados como los primeros campeones sub-20 No importa que fueran a la sub-20, a la sub-7, en donde sea Pero quedar campeones aquí iba a quedar en la historia Fue en México contra Cruz Azul que me llevó a Era la primera vez que yo salía a banca Este, a un partido de liga Y yo pues, yo pensé que tenía a mi cincuenta y cincuenta entrar o no entrar O debutar o no debutar, pero pues yo estaba mentalizado en que quería debutar ya Fue lo de Ustari que se lastimó el brazo Y fue un cambio forzado, entonces yo dije Bueno, pues si no me toca, pues ya, será para la otra Pero en una de esas, me estábamos calentando y me llama el profe Cruz Y yo me acuerdo que esos momentos son momentos que se te congelan a ti Que pasa el tiempo, como si no pasaran los segundos, como si no pasara Como si caminaras y caminaras un paso en una hora Me acuerdo que en cuanto me habló, yo pensé en todo lo que me decía mi papá Lo que hacía mi mamá, mis amigos, en todo eso pensé Y dije, ya, es ahorita el momento que siempre soñé Los años y años de trabajo, de ir, venir, de comer, de todo Es ahorita, es en un momento Pues yo tenía una deuda con mi papá desde hace mucho, desde hace años Yo hablaba con mi papá, íbamos al estadio Y yo ya le había dicho que el primer partido Mi playera iba a ser para él, mi primer playera de profesional iba a ser para él Y en cuanto se terminó el partido le di gracias primamente a Dios Y me fui a dar la playera a mi papá Este, fue yo creo que el momento que más me ha llenado de felicidad Es un momento que no cambiaría yo por nada